Bueno, veis, ¿no? Buey Blob, lo va a montar Antonio, va Mirad, primero una caña Una 7 Plus en este caso, ¿vale? Una Arcaí Una línea, ¿veis? Una línea 7 de hundimiento, ¿vale? Hundimiento 7 A ver si ve, ¿veis? La hundimiento, es oscura, ¿vale? Las líneas oscuras pues nada, son de hundimiento En este caso, total líneas de hundimiento 7 Y el Buey Blob Vamos A ver cómo nos saca un pez de medio de esa porquería, ¿vale? Dice que lo va a intentar, pero no se puede lanzar muy bien detrás Avanzado hasta el final Hemos de esperar que no coja ninguna hoja ¿Vale? Y si veis, la línea En ese punto ya se está hundiendo, ¿vale? Hay que esperar a que la línea se vaya hundiendo hasta el fondo Y nada, pues los boobies pues van bajando Y, como os comentaba los ojos hacen que floten ¿Vale? Vamos a esperar a que pique va y? ¡Vale! 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 También puedo ser lenta como rápida la pesca, pero ya veis, tiene que pescar por debajo de estas, todas esas hojas. La línea ya estará posada en el fondo, pues nada, estas moscas trabajan por debajo. La caña también es una 10 pies, potente, línea 7. Está costando, ¿eh? No es tan fácil. No hay movimiento por arriba, pues deben estar abajo, no sé, no sabemos. Bueno, si sabemos, si no están arriba, están abajo, claro. No. Miradlo, aquí esperando también, ¿eh? Como todos, va. Espera, 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 dice que esperemos, ahí va, ¿eh? Bien, 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 ya veis, ahí la lleva. Bueno, ya veis la línea como corren. A ver. Ahí viene. Ahí viene. Me cachis la más. Ya viene. Max. Max, no. mal, ¿eh? Eh. Eh. Hay que asustar al bicho, eh. A ver, ¿qué trabajo? Nada, primero sacas una y luego la otra. Ya veis. Aquí, mira, suerte, se ha soltado una, ya va. Sí, una. Miradlo, miradlo, miradlo. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Lo está viendo, ¿eh? Sí, 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 la está. Bueno, como veis, vamos a ver el bubi-plop. Ya veis. Mirad, el mismo que montamos el otro día, ¿eh? ¿Veis? Es... Espera, ¿eh? A ver si se ve bien. Es el mismo, ¿eh? ¿Veis? No cinta. Nada. Pues ya veis, los que preguntabais, pues así, ¿eh? Sí, 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 sí.